este es el vídeo de los sitios de salsa en bogotá si usted vive en bogotá o piensa viajar a bogotá le gusta la salsa y le gustaría compartir un rato agradable en un sitio de salsa esta es la última guía a julio de 2022 de los lugares en bogotá donde se puede disfrutar de la música que nos gusta así de que si piensa salir a escuchar bailar o disfrutar de la música afrocaribeña de la salsa este vídeo de observarlo todo porque están los sitios más importantes del género que nos gusta esta es la salsa que tanto gozamos la salsa que compartimos con amigos y por afinidad salsera si usted desea invitar a alguna persona no se olvide compartir este vídeo le servirá de mucha ayuda porque les voy a compartir los mejores sitios de igual en la descripción del vídeo les voy a dejar todos los datos hay más de 20 sitios ya que algunos pues han mezclado los ritmos y en ocasiones se convierten hasta en crossover pero a tratar de dejarles los que son en esencia salseros e igualmente quiero mencionar es que por respeto a los empresarios de estos sitios no voy a dar ni preferidos ni el mejor simplemente deseo que entre todos pues veremos el género que nos gusta y que ojalá la lista que les dejo en la descripción de este vídeo les sirva de mucha ayuda para sus noches salseras sus noches de esparcimiento noches de rumba noches de salsa y simplemente le voy a nombrar los sitios la ubicación algún comentario los que conozco para que todos tengan una buena guía salsera mire empiezo con la zona norte en la zona norte no podría dejar de nombrar esa café y libro que es uno de los más emblemáticos este sitio cuenta con tres sedes tiene más de 39 años de historia café y libro la principal es en el parque de 93 está ubicado en la carrera 11 con 93 se convirtió más en un sitio cultural que melómano y salsero clásico hay presentaciones en vivo impulsan muchas agrupaciones nuevas por lo general los viernes es el dj de la casa pero por lo general los martes miércoles jueves y sábados en la música es en vivo es un sitio icono de la ciudad que hace y que se volvió se volvió un gran impulsador de agrupaciones tiene servicio de restaurante cuando se presentan agrupaciones oscilan los costos entre 15 mil a 30 mil pesos de aporte cultural que le llaman ellos tiene otras dos sedes que son de salsa más clásica sobre todo café bohemia y galería café libro palermo los dos locales quedan pegaditos en la calle 46 con 16 carrera 15 con 46 exactamente la sede de palermo presenta también orquestas clases de baile mientras que en café bohemio en lo personal es más mi gusto es más salsa clásica es un tamaño más reducido pero para presentar agrupaciones no se presta mucho pero es muy acogedor en su decorado es mucho es mucho más bonito tiene mucho más cuadros imágenes de artistas en el vídeo les dejo la descripción de los teléfonos donde pueden hacer reservas arranque con capilla una zona 93 cachao era un sitio de salsa solamente se lo va a mencionar para las personas que aún lo buscan era en la zona t ese sitio se acabó en la pandemia ya no existe cachao por lo que no le voy a nombrar mucho me vengo un poquitico más hacia el occidente en la 116 con carrera 19 en un sitio que se llama rumbavana este sitio está ubicado en esta edición que les menciono en la zona más conocida como la zona de los mariachis eso es el lado de la pepe sierra ese sitio también es de mucha tradición en bogotá era el antiguo sitio llamado el escondite de la zona céntrica de bogotá también les dejo el celular de ellos este establecimiento mezcla la salsa con algo de otro ritmo no son tan 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 salsa clásica me voy a otra zona desafortunadamente para salsa van a quedar muchos sitios salseros por fuera pero trato de mencionar los más frecuentados y más cercanos a la salsa porque les reitero hay algunos que se han vuelto muy crossover como dato adicional en la zona norte les mencionaba café y libro pero hay un sitio que se llama vista corona está ubicado en el parque la 93 muy cerca café y libro la 93 en la 93 con 12 es un buen sitio para disfrutar una cerveza y ahora con relación a la música afrocaribeña han creado los miércoles de son cubano presentan música en vivo tienen un cuarteto de son cubano muy bueno es únicamente los miércoles vale la pena resaltar que no es un sitio de salsa tampoco es un sitio de rumba pero pues la promoción de los miércoles está tomando acogida es un servicio que no lleva más de dos meses se llama vista corona el sitio es muy bonito la cerveza no es tan costoso para lo que es el sitio me parece una buena referencia me voy a ir para la zona central como chapinero aquí se está formando una nueva zona rumbera aquí se está formando la nueva zona muy cercano a la tradicional calle 72 avenida chile no está el centro financiero los sitios le reitero no están en orden e igual tampoco los nombro por mi gusto personal les reitero arrancó con son ciboney son ciboney este lugar anteriormente estaba ubicado en el barrio galerías era un sitio que sólo permitía entrada de parejas era un sitio clásico ahora se radica en la nueva zona salsera de bogotá está en la calle 71 número 10 74 y es en un segundo piso tiene las dos alternativas tiene presentación de orquestas en vivo y también tiene dj no sé como dato curioso lo he frecuentado me dicen que hasta las 9 y media a 10 colocan crossover a partir de las 10 sólo salsa así que pues les dejo el dato pues como para que lo conozcan a sólo media cuadra de esto se encuentra otro sitio que se llama rumbantela es un sitio relativamente nuevo en la zona es amplio muy bien ventilado está ubicado en la calle 71 con 11 a media cuadra de son ciboney es un segundo piso cuenta con clases de salsa la melodía es salsa clásica muy buena salsa clásica buena música clásica poco colocan crossover tienen para los salseros netos este sitio es uno de los recomendados no tiene más de siete meses rumbantela y así que pues los invito a que lo conozcan y a la media vuelta está salsa cámara que ese sitio está desde 1988 este sitio también lleva más de tres décadas en el mundo salsero en bogotá antes estaba ubicado donde les acabo de mencionar rumbantela ahí quedaba salsa cámara del segundo piso ahora está a la media cuadra se trasladó desde la pandemia la carrera 11 con 70 tiene clases de baile hay buen ambiente también tiene buena salsa los viernes son de dj e igual los sábados presenta agrupaciones en vivo y pues por general también cobran por aporte cultural no es la salsa tan clásica como rumbantela pero es muy buen sitio es muy frecuente pues por ejemplo lo menos tiene más trayectoria lo frecuentan más entre rumbantela y salsa cámara hay un sitio en toda la esquina queda en toda la 70 con 11 se llama sin visa es un sitio 10 tipo café bar es más bien una academia de baile quedan toda la esquina de la calle 70 con 11 pero también el sitio de rumba también venden la cervecita en en traguito pero es un sitio más para aprender a bailar salsa bajando un poquitico más vengo con otro sitio nuevo su nuevo en la zona porque pachanga y pochola este sitio que nació anteriormente estaba en galerías y que también ha sido con salsa cámara en la 34 con caracas hace muchos años y artica estaba estaba en galerías abandonaron el local y ahorita se lo montaron como una especie de licorera está recién reinaugurado próximamente dicen que abrirá discoteca está en la carrera 15 con 72 es un sitio emblemático para la agrupación afro porque apoya mucho los géneros como salsa choque salsa caleña cuando estaba en galerías ahoritica aquí venden es como un sitio más para tomar cerveza no lo tienen como tal como discoteca pero es un escenario icónico de bogotá es una alternativa salsera dicen que dentro de poco va a empezar a funcionar también como discoteca me voy un poco hacia el sur hay un sitio que se llama sandunguera este es otro sitio clásico de la salsa anteriormente estaba ubicado en palermo sobre la carrera 11 con calle 44 ahora se trasladó a la calle 64 con 13 les dejo el teléfono la dirección es tal vez uno de los mejores sitios en salsa clásica también tiene buena música también dinta clases los jueves los sábados también lleva agrupaciones por lo general aquí la rumba se inicia tarde más o menos nueve media 10 igualmente es uno de los mejores presenta orquestas en vivo muy buen sitio de salsa también sandunguera voy a subir un poco estando las 64 casi con caracas que queda sandunguera hay un nuevo sitio lleva poco en la ciudad creo que empezó a partir de junio del 2022 se llama bilongo bilongo es un restaurante bar está ubicado en la zona g calle 64 con quinta están llevando agrupación en vivo excelente sitio para ir a comer no es tanto de rumba es más de ir a escuchar musiquita buena salsa pero vale la pena cuando la gente entra en calorcito rumbea si quiere hay un grupo de música en vivo buena comida me voy a trasladar un poco hacia el noroccidente empiezo con el sitio se llama abre que voy está ubicado en el sector de villaluz sobre la carrera 77 con 63 les dejo también uno telefónico es un sitio de salsa clásica tiene como dos niveles también hay presentaciones en vivo hay clases el dj el dj queda sobre como en medio el segundo piso como a la mano de todos los salseros es de los que tiene más asequible el dj y lo que permite pues solicitarle de manera más fácil la melodía colocan música clásica e igual manera a veces colocan alguna que otra combi algo de crossover los cumpleaños es otro sitio también que está muy concurrido últimamente muy cerca de este sitio se encuentra a finque es un sitio ubicado frente al éxito de la calle 80 con 68 más exactamente 68 con 79 queda ubicado en el tercer piso en su estantería se visualiza que mucho gran número de acetatos tiene buenos clásicos de la salsa así que si usted tiene es un buen meloma un buen conocedor puede solicitar la música también es buena salsa clásica y cerquita de allí está ubicado el monasterio está ubicado en la calle 72 con 78 más exactamente en santa helenita tiene también buena salsa clásica al igual tiene clases de salsa los viernes antes de iniciar la rumba y allí antes funcionaba el templo la salsa para los que lo conocían ahora se llama el monasterio bueno esto es zona norte zona chapinero norte central y noroccidental está la primera parte de esta entrega de este vídeo vengo en la segunda parte a contarles la zona central pues donde está quiebra canto el goce pagano casa de cita son salomé zócalo vamos al sur al restrepo sócrates rumbó melón baranoa está son siloés al si puedes por la primera de mayo síguelo la 10 el panteón de la salsa en castilla en la parte de modelia caña brava por supuesto también va a ingresar cubanita son y sazón que es un sitio que es como restaurante con grupo de son cubano en gran estación espero les voy a dejar en la descripción toda la guía salseros vamos a preservar esto vamos a con vamos a compartir la salsa espero compartan este vídeo que les guste recuerde el día que venga a colombia consulte la guía o si tiene algún amigo salsero para que lo compartan recuerde eso es salsa con juancho no olvide suscribirse aquí está todo lo último de la salsa el que escucha salsa nunca está triste hasta pronto